Dicen que algunos actores quedan encasillados en algunos personajes, porque esos personajes los persiguen para toda la vida. Eso lo sabría perfectamente Halle Berry, cuando en el año 1999 personificaba una película biográfica de Dorothy Dundritch, conocida como Face Angel, la mujer que se enfrentó a Hollywood. En ese momento Halle Berry no era tan conocida, pues su fama llegaría con los X-Men, siendo Tormenta. Y Tormenta fue lo que tendría al estilo de Dorothy Dundritch en su vida personal. Se casaría por primera vez con David Justice, un beisbolista algo violento. Y por eso aquel matrimonio solo duraría tres años, del 92 al 95, y el divorcio llegaría al 96. Luego conocería al cantante Eric Bennett, con él de nuevo se casó del 2001 al 2005. Cero y van dos, se enamoró de un modelo, Gabriel Haurie, un tipo alto y rubio, de buen parecer. Con él no se casó, pero convivió en unión libre, y juntos dieron la bienvenida a Nala Ariala Aure. Sin embargo, era una relación de ires y venires, matrimonios abiertos, o mejor dicho, convivencia abierta, ya que no estaban casados. En 2008 nacería a Nala, que sería la causa de una gran disputa en los tribunales californianos. Así que cuando conocí en 2013, a Oliver Martínez todo lucía color de rosa. Hally Berry diría, este es el hombre de mi vida, tanto como para casarme. Y de hecho, se comprometerían. Y lo hicieron, entre otros motivos, porque en ese momento, Hally Berry estaba en estado de gestación. Estaba esperando a Maceo Robert Martínez, que nacería unos meses después de haberse casado ellos en 2013. Y se casaron, sí, se casaron y lo hicieron en la ciudad luz. Parecía que juntos irían a comer perdices para toda la vida. Ella de 46 y el de 47 en aquel entonces, el francesito Oliver Martínez, parecía el tipo indicado para Hally Berry. Pero lamentablemente para Hally Berry, aquel matrimonio con el francés solo duraría casi casi 3 años. Así que el actor de Pablo Apóstol de Cristo, película del 2018 en la cual se lució, se decantaba por un largo divorcio, donde exigió dinero. Bueno, al fin y al cabo, eran una pareja, una pareja conyugal. Y no terminarían en buenos términos, ya que el divorcio solo se concretó 8 años después de haberse divorciado, en 2015. Sí, pasaron 8 años desde que anunciaban su divorcio. Más que un punto y final en su relación, la ruptura se convirtió en un punto y aparte. La expareja se vio involucrada en un eterno periplo judicial que duró los 8 años que llevan separados en busca del divorcio. Porque tenía que haber acuerdo, sí económico. Ahora, en 2023, por fin, el ex matrimonio ha alcanzado un acuerdo de divorcio para dar por concluida una de las luchas judiciales más largas en Hollywood. Las discrepancias entre ambos eran sobre todo por las cuestiones económicas y por la custodia de su único hijo en común, Maceo Martínez. Y el punto clave de aquella finalización del divorcio es el beneficio del acuerdo económico del actor, a quien la oscarizada intérprete de Monster Ball deberá pagar 8 mil dólares, unos 7 mil 300 euros, al mes por concepto de manutención de su hijo. Además, tendrá que pagar a Martínez el 4,3% de cualquier ingreso que reciba por encima de los 2 millones de dólares. O sea que si se gana 20 haciendo una película, tendrá que pagarle a Martínez prácticamente un millón. Cabe resaltar que en el momento de la separación los actores acordaron compartir la toma de decisiones en lo que respecta a la educación y salud de Maceo, su hijo, en común. Ahora el documento señala los últimos detalles pactados, horarios, lugares de recogida de la escuela y quién se ocupa de él entre semana y los festivos. Además, la actriz estaría con su hijo de lunes a miércoles, el actor, de miércoles a viernes y se alternarán los fines de semana. En cuanto a las vacaciones, estas están ya divididas. Berry se hará cargo de Maceo en las vacaciones de primavera y el Día de Acción de Gracias de los años pares, mientras que Martínez lo hará en los años impares. Además, será la ganadora del Oscar quien pagará la matrícula escolar de su hijo en el colegio privado Lizzie François de Los Ángeles en California y el 100% de las actividades extraescolares en las que participe Maceo. Y es que Maceo ahora tiene 9 años, pero en el momento en el que sus padres se divorciaron tenía solamente un año y el pequeño ha vivido todo este tiempo inmerso en una interminable disputa que lo ha afectado. Es por eso que el ex matrimonio acordó que el niño reciba la ayuda de especialistas debido a los problemas suscitados por el divorcio. Así que si quieres saber un poco más de este triste final, de esta historia de amor, siéntate, relájate y disfruta, porque somos de nuestros 7 Eterni Vídeos tu mejor opción y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero sueños de que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Hally Berry Hally Berry nacería en Cleveland, Ohio un 14 de agosto del 66, hija de una enfermera que literalmente ha estado al lado de ella durante toda su vida, a diferencia de su padre, quien la abandonó cuando ella solamente tenía 4 años. Su fama le llegaría en el año 1986, cuando consiguió el segundo lugar en Miss USA 1986, así que la belleza exótica con 1 metro con 69 de estatura y unos ojos marrón castaños. La joven mujer causó sensación, solamente tenía 20 años cuando participaba en aquel concurso en 1986, lo que le valió el derecho a representar a los Estados Unidos en Miss Mundo en Londres, donde fue finalista, quedando en el sexto puesto. Desde entonces se ganó el cariño del público y por supuesto consiguió que los ojos de los productores se fijaran en ella. Desde entonces, primero trabajó como modelo y luego como actriz. Su debut cinematográfico sería en el año 90, sí, en un pequeño papel para Jungle Fever, conocido en español como Fiebre de Amor y Locura, y cuando un joven Wesley Snipes era, literalmente, un galán romántico de películas románticas. Mucho antes de que se convirtiera en Blade, en aquella película interpretaría a Vivian, y su fama le llegaría en el 92 cuando actuó en Boomerang, donde interpretó a una mujer de carrera que se enamoraba locamente del personaje principal interpretado por Eddie Murphy. Sí, la comedia romántica Boomerang, pero literalmente su fama le llegaría cuando hizo el papel de Tormenta, prácticamente en todas las secuelas de X-Men. Pero simplemente las paradojas de la vida son esas, por ejemplo, cuando dicen que un personaje que interpreta a un actor, lo persigue esa sombra durante toda su vida. Eso lo sabía perfectamente y lo comprendió Halle Berry. En el 99 hizo Angel Face, la biopic o biografía de Dorothy Dundrich, una cantante y actriz norteamericana. Una película estrenada con pocas estrellas y prácticamente perdida en el tiempo. Por aquellos años, a principios de los 90, había conocido a quien sería su primer marido, David Justice, un jugador de béisbol, quien al parecer la maltrataba, así como a Dorothy Dundrich. Luego le llegó un cantante, con él tampoco duró, y luego una pareja, Gabriel Haurie. Con Haurie, un modelo y aspirante actor, tendría a Ana Ala, que nacería en 2008. Así que en el año 2010, mientras rodaba la película Marea Letal, Dark Tide, su protagonista era Oliver Martínez, como Jeff Mattison, y ella era Kate Mattison. La película sería un total fracaso tanto, que de un presupuesto con el que se hizo de 25 millones, solo recaudó 432 mil dólares. Pero en aquel momento ellos no lo verían como un fracaso, sino como una oportunidad de romance. Ambos tenían prácticamente la misma edad, compartían los mismos gustos, y eran actores, que podría salir mal. Ya Halliburri había estado casada con un deportista, béisbolista, Justice, con un cantante, Benek, y con un modelo, Haurie. Ahora, ¿qué podría salir mal? Era compatible, pues ambos eran actores, y era entendible que se conocieran. Y poco a poco fue creciendo el romance. En 2011, ya paseaban por alfombras rojas, se les veía cogiditos de la mano y comiendo perdices, mieles y hojuelas, y todo lo demás. Se comprometieron en 2012, y como dijo la mismísima Halliburri, que Oliver Martínez era el hombre de su vida, y que no había otro ni antes que se había parecido ni un poquito a él, ni nunca habría otro. Así que juraban que su amor era para toda la vida. Y un año después llevaban ese amor a la máxima expresión cuando se casaban en Francia, en París, en julio del 2003. En ese momento ella estaba en estado de gestación. Bueno, dicen que el amor es grande, y sí que era grande. Así que a los pocos meses nacería Maceo, Maceo Martínez Berry. Y aunque suene paradójico, lo que sería la felicidad por haber tenido su hijito, se transformaría en el fin de su matrimonio. Porque a partir de aquel momento todo se complicó en la relación, y para 2014 todo empezaba a deteriorarse. Dos años después de darse el si quiero en París, anunciaban su triste divorcio a través de un comunicado, que decía entre comillas, Avanzamos con amor y respeto mutuo, y con el enfoque compartido de lo que es mejor para nuestro hijo. No nos deseamos más que felicidad en la vida, y esperamos que respeten nuestra privacidad y la de nuestros hijos, mientras atravesamos este momento difícil. Y sí que lo hicieron perfectamente porque todo fue a discreción. Esa no era la primera vez que Jali Berry enfrentaba una batalla judicial por una separación. Ya la había tenido con el padre de Nahala, su primera hija, Gabriel Haurie. Así que paradójicamente, ahora, con el final de su matrimonio y divorcio legal, donde tiene que pagarle 8 mil dólares mensuales a Oliver Martínez, era la segunda vez que la actriz se enfrentaba en tribunales. Pero como dicen por ahí que los amores pasan, así que el final de esa larga batalla de divorcio de 8 años, de Jali Berry, con Oliver Martínez, no empañó a que el artista encontrara de nuevo al amor de su vida. Esta vez sería con Bang Hoon, un cantante de edad promedio al de ella. Según cuentan, él la trata como toda una reina, y ella lo llama su alma gemela. Se la pasan viajando por el mundo, y pasan tiempo en casa de la playa de Malibú de ella. Según fuentes, Bang Hoon es el chico soñado por Jali Berry. Bueno, eso mismo dijo de Oliver Martínez. Así que perfectamente Jali Berry, disfruta el ahora, y se siente muy afortunada por compartir su vida con él. Cuando se le preguntó si la actriz tiene la intención de cambiar hacia el altar, algún momento, y llegar y dar el sí. Bang Hoon simplemente dijo, ella quiere que las cosas sigan así, no ha hablado de matrimonio en absoluto. Aquí se puede notar que existe gran amor. Desde el año 2020, ambos publicaron su relación, y se dieron a conocer. Antes de esa relación, Bang Hoon estaba casado, y Berry también, en la batalla de divorcio con Oliver Martínez. Bang Hoon, natural de Dayton, Ohio, y músico de profesión. Lleva más de 15 años en escenarios, tanto cantando como tocando la guitarra, su especialidad. Ha sacado 5 discos, y ha sido nominado a 2 premios Grammys, ganando uno de ellos. Así que Bang Hoon, hoy, se convierte en la primera pareja conocida de Berry, después del divorcio, con Oliver Martínez. Así que, pasados ya los años de tormenta, Ellie Berry, parece haber encontrado en Bang Hoon, un cantante, su nueva estabilidad emocional. Y ojalá, así sea. Se lo deseamos de corazón, desde aquí, desde 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño, y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Sí, y que tú eres nuestra estrella, sí. 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 ¡Gracias!